Bueno, obviamente perder una final siempre es muy difícil, es un dolor muy grande y que va a seguir doliendo varios días. Fue un momento muy difícil, trabajamos muchísimo para llegar hasta acá. Fue una campaña muy positiva para el club. Nos quedamos con todo el esfuerzo que hubo entre todo el equipo, la unidad que se logró y todo el apoyo que hubo de toda la gente atrás, de los dirigentes, de todos los hinchas de Colo-Colo a lo largo de todo Chile que sabemos que nos estaban apoyando. Esto para Colo-Colo recién comienza y estamos orgullosos de haber llegado a donde llegamos. Agradecer a todos los socios y socias del Club Social y Deportivo Colo-Colo y agradecer también a todo este plantel maravilloso y al cuerpo técnico que han hecho un trabajo excepcional. Primero a cada una de las jugadoras, agradecerles por cómo trabajaron por llegar hasta acá. Agradecer a todos los Colo-Colinos y Colo-Colinas que nos apoyaron. La gente nunca dejó de apoyar, nunca dejó de alentar. Esa es la fuerza de Colo-Colo, la fuerza está en su gente. Esto no termina acá, esto fue el primer pasito, la escalera es muy grande y se va a seguir trabajando mes a mes el próximo año para seguir dejando el cole lo más alto y en el fondo poder obtener el título de la Liga. ¡Gracias!